Me di cuenta que el inglés y la cultura van de la mano cuando viajé con mi banda de jazz a Estados Unidos. Mi nombre es José Cieza, pero todos me llaman Pepín, soy saxofonista y estudio en el himno de Miraflores. Con esa banda nos fuimos de gira a presentarnos en ciudades de Nueva York, Nueva Jersey. Pude comunicarme con gente de mi misma edad. El inglés que aprendí en el himno me permitirá estudiar en cualquier parte del mundo y hacer lo que más me gusta. ¡Gracias!